¿Qué es la propuesta de fin de año? ¿Y no sabemos qué hacer? ¿Cuándo más? Pues hay familia, pues no queréis hacer nada en casa, pues son fechas para celebrar, no para trabajar. Os venís al Guinza y os van a preparar un menú de fin de año increíble. Buen precio, buena calidad y os vais a quedar encantada con la propuesta. Así que vamos a hablar con la responsable de Guinza que nos lo va a contar. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bueno, sí, todo bien. ¿Preparado para la vida? Ya tenéis vuestro árbol. Claro. Así que vente aquí en Guinza y tratamos muy bien, ¿sabes? Pero cuéntanos, cuéntanos que consiste el menú de noche vieja. Esto para el día 31, ¿no? Sí, eso es. Bueno, tenemos mixta starter, son especial, ¿vale? Y está el sashimi también, mixta sushi, maki, mixta especial, todo especial. Y el, bueno, maquerol, que son de tempura, potomac, que alguna vez la gente ha venido aquí a comer ya, pues a lo mejor ya saben ellos cómo van, ¿vale? El solomillo, la plancha, todo tal, eso son muy buenos. Muy bueno, muy buenísimo, ¿eh? Vale. Su guarnición de eso, acompañada con toda la patata frita, tal, depende de lo que quieras, verdura o patata frita. Y vamos a tener también el cotillón, porque es muy importante aquí que hacemos las uvas, la cava, ¿no? Para brindar para el nuevo año. Sí, de verdad que sí, como el año pasado hemos hecho eso, pues de verdad que son muy, muy felices de aquí. Claro, y con mucho éxito, porque todo lo que hace aquí es calidad. Yo también, ya aprovechando que estamos hablando, quiero hablar también de la nueva carta, porque tenéis nueva carta, ya de otoño e invierno, que habéis incorporado otros platos diferentes. Sí. Entonces me gustaría conocer también los nuevos platos que se incorporan a la carta que ya teníais. Sí, eso sí, bueno, en la carta antigua todavía no tenemos eso, que lo que hay aquí es lovina al vapor, lovina al frito con salsa agridulce, con piña tal, pero, y también tenemos el tempura futomaki y el cangrejo también, que son de California Roll. Eso son muy buenos, eso son nuevas cartas de nosotros, lo que pasa es que no está todavía en la antigua carta, así que… ¿Cómo está la alubina? Pedirla, que va a encantar, como me gusta. Sí, bueno, nosotros vamos a cambiárselo el menú ya pronto, así que vais a ver cómo es, ¿vale? Bueno, ahora me gustaría también que dierais un mensaje de Navidad. Rosa, ¿qué le pides al 2017? ¿Qué le pides al nuevo año? Bueno, buena vida y buena salud. Sí, pues a mí, a mí de verdad es lo mismo, buena salud, buena vida y también alegría, la vida, sí. Sí, estamos felices, está todo perfecto, ¿eh? Bueno, una cosita que se nos ha quedado es recordar el teléfono, porque es muy importante reservar. El que quiera venir al restaurante Ginza, que está todo el día abierto, pero mejor reservar, porque nos van a tener nuestra mesita y esperándonos siempre cuando reservamos. El Facebook, si quiere mandar un mensaje allí, y siempre estamos abiertos con el Facebook, ¿vale? Por favor. ¿Cuál es el Facebook? El Facebook se llama Ginza San Pedro. ¿Y cuál es la dirección y el teléfono? Bueno, Avenida Luis Braile, número 10, en el frente de Bolívar. El número es 951-356-131, ese es el fijo. Pues, ¿a qué estáis esperando? Llamar y reservar, porque no hemos dicho lo que vale el fin de año, pasarlo en Ginza. Con toda esa gastronomía, con copa de cava, cotillo. Y esos son felices aquí, de verdad. ¿Cuál es el precio? El 28 euros solo, ahí el niño es la mitad, por favor, si quiere llamarlo a nosotros ya. Por 28 euros. Teléfonos 951-356-131. De verdad, queréis meteros en la cocina, cocinar toda la noche, y luego para que no nos salga bien, y tener que estar comprando previamente, y dándole vuelta a la cabeza, ¿qué vamos a hacer para quedar bien? Pues, si venís a Ginza San Pedro Alcántara, vais a quedar fenomenal. Vais a quedar, bueno, como dioses aquí, ¿eh? Como los dioses. De verdad, de verdad que sí. Bueno, chicas, feliz fiesta, feliz Navidad, próspero año, y seguiremos viniendo aquí, porque nos encanta vuestra cocina, nos encanta vuestra simpatía, y todo. De verdad que sí. Gracias. Somos muy simpáticas aquí, así que no hace falta. Vete aquí, no hay problema. Vete aquí, no hay problema.